Es hembra y macho La borreguita se acaba de reiniciar el Windows Mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper que bien Bueno, el día de hoy les voy a mostrar a los nuevos borreguitos que nacieron el día de ayer Porque como ustedes saben, yo me compré una borrega hace poco Y estaba preñada, bueno, ya parió Pero antes de eso, le voy a hacer un suplemento a la mamá Porque como saben, después de dar a luz, se quedan débiles, flaquitas Y para que pueda darle hecha también para las crías Entonces aquí tengo harina de maíz Ay, ya regué Voy a poner uno, dos y tres Aquí tengo balanceado de engorde Uno, dos y tres Y también tengo pecutín Pecutrín, yo pecutín Que es para... son vitaminas Voy a poner un poquito también Y voy a mezclar todo Miren, así es como quiera También le voy a llevar agua Porque después de comer el suplemento Le va a dar mucha sed Ya que eso es seco Y bueno, ahora sí Vamos para mostrarles que son unas preciosuras Bueno, ya llegamos Están adentro Y la borrega es un poco arisca Así que no creo que se deje ver ella Solo los guaguas Ya sabes que le voy a dar golosina Y viene rápido Hola preciosas Ya se asustó Pero aquí quedan los ñucos Saluden a la cámara Para que te asustas Hola amiga Es hembra y macho Ayer estaban así No caminaban Ahorita están caminando rapidito Le voy a dar a la mamá esto Ven, come La mamá es súper súper arisca Bueno, bueno, bueno Mientras la borrega está ahí comiendo Logré Logré atraparles Ya les voy a mostrar más de cerca ¿A dónde crió un eco porción? Miren Esa que es más negrita Es hembrita Y esa de aquí es macho Pero a mi parecer Él debió ser macho Y digo, ella debió ser macho Y él debió ser hembra Porque él tiene más cara de macho que él Ella tiene más cara de macho que él Corren duro estos torusos No te me escapes Ya que quedó en unas preciosuras Miren Tenemos que buscarles nombres Así que no se olviden De comentar nombres Para estas cositas Ella se quiere ir Mándame Oye, ¿cómo va a bañar? No te asustes Ella me quiere irte No, no, no Ahí está Saben A buscar nombres Le está llamando a la mamá ¿A dónde se están yendo? Sí, yo por allá Donde mamá Corre Corre Donde mami Corre Corre, corre 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 Ya corren duro Ayer les dejé poniendo agüita aquí Pero como ya está sucio Les voy a cambiar de agua Enjuagar Son bien ariscos Bien ariscos No le encuentro a la mamá Piensa que yo soy la mamá Ya la encontró Bueno Y voy a dejar poniendo acá Donde estaba mismo Listo Ahí tiene comida Que ya regó Por si acaso Y agua A disposición Aparte de la hierba Bueno Y yo me iré de aquí Porque les estoy espantando demasiado Y no quiero eso Pero me alegra mucho Verles que estén bien duritos Porque ayer estaban así Pero ahorita ya están bien duritos Se están corriendo Y tienen fuerza Pues le voy para que vayan a comer Y ya les muestro otra toma Oh my god La borreguita Se acaba de reiniciar el Windows Por loca Por estar corriendo ahí Miren ahorita está tomando chuchito ya Y bueno Ahorita están comiendo chuchito La verdad que Me alegra mucho Que estén bien Que estén fuertes No le cogí a la mamá Para ver si tiene leche o no Porque como les veo A ellos bien duritos Corriendo Eso significa que ellos Si están comiendo leche Tomando leche sería bueno Y es chistoso Porque ellos siempre comen huevo En el rabito Así como locos Y ahorita están comiendo Miren, miren Que cositas Hermosas Y la borrega Y la borrega regó Mi preparado Criada Una mentira Y bueno mis campitos Hasta aquí ha llegado El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Gracias por acompañarme Y bueno Yo estoy muy pero muy feliz Con mis nuevos borreguitos Les mando un abrazo Enorme Enorme Y muchísimas bendiciones Para cada uno De ustedes Nos vemos En un próximo video Chao Chau